bueno mi gente míster black la fama prácticamente le estaba rogando a santiago matías en un live para que santiago matías vaya al programa de míster para la fama que lleva por nombre la fama podcast ustedes saben que míster la la fama es uno de los artistas más entrevistados desde aquello tiempo de que la plataforma de los foques radio show sólo transmitía el audio y santiago matías se está negando rotundamente a darle a esa entrevista a míster la la fama que por mucho tiempo la ha estado esperando y en este live el hombre acaba con santiago matías de que él no le ha dado esa esperada entrevista que meter la está forzando ahí para que santiago le ceda así que vamos a ver live donde mister la le pides desesperadamente a santiago matías para que le ceda una entrevista o sea tú no eres un entrevistador si es una gente que yo lo conozco bien yo lo estudio hay que estudiar los foques porque hay entrevistadores hay sacos de entrevistadores que llegan los artistas a su programa y no saben ni con quién están hablando yo he visto saco gente no no en este caso en este caso te estoy diciendo que si hay par de vainitas nuevas de roche que están pasando yo me pongo estudiado le llegaste para poder saber pero en ti yo sé todo todo lo tuyo y todo vivo el día entero contigo la vida tuya yo me la sé eso el día entero le llegaste necesitas entrevistas a la gente me está poniendo a coger trote me está poniendo a coger una pregunta yo no sé lo que está pasando a lo que está pasando a una pregunta una pero yo te entiendo pregunta está entrevistando ahora y ya quiere entrevistarme a mí yo te entiendo que eso la relación tuya con el lápiz tú no piensas arreglar arreglar buscar la forma de arreglar es hoy es hoy 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 que hoy que pregunta más más qué mensaje tú le enviaría al lápiz ahora mismo que te está viendo qué 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 no se nos da no oye tú estás tiempo para yo poder y para ayer yo tengo tu llamada también bro eso es así diablo qué qué maldita mierda loco no oye una sola ventura por favor una una confío en ti yo confío en ti dame una hora hoy ahora no ahora estoy en la calle como que no tengo la vibra así tú sabes que la vibra el micrófono no es lo mismo te la puedo hacer yo te puedo hacer yo te puedo hacer yo para el de preguntas todo aquello seguro aquí no porque estoy en medio de la calle y vaya pero déjame saber que te llevo para ti está bien cóbrate corazón en semana santa que hizo mi telura de la fama ya que vivimos en la terrena la mayoría de los en una villa en la terrena en una villa en la terrena no en la calle pero nadie nadie te vio pero es que yo estaba en un barrancao era que yo estaba en un barrancao era que yo estaba en un barrancao porque había demasiada turbulencia o sea tú fuiste en un barrancao en la terrena yo tenía el ánimo patándonos así como un loco en la calle ajá ajá cómo se llama cómo se llama eh 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 donde tú estabas en la calle Villa Sánchez ajá Villa Sánchez googleen ahí a ver si es verdad que mi telura estaba en Villa Sánchez ese es hablador loco ¿por qué? yo no tenía como el ánimo de de estar haciendo con él oye oye tú o sea tú fuiste Mr. Blanco con los con los ulteros que tú eres Mr. Blanco tú eres más de cita yo estaba majando yo majé mucho fue allá en la villa con la mujer mía y no te da tiempo a hacer seguridad entonces porque yo tengo pila de contenido en el youtube mía yo tengo más de más de 40 entrevistas y que no he tirado tirado o sea no te da tiempo para hacer una historia de dos segundos que no tengo de seguridad llega el pica pollo ahora voy a comer otra cosa eh Mr. Blanco y y y cuando llegaste para atrás cuando regresaste de la terrena que día cogiste el tapón del cajete el sábado el sábado fue que yo regresé sí sí el sábado santo el mejor día de la terrena no el mejor día de la terrena para no agarrar los tapones fue que yo me salvé de ese tapón de allá para acá tú sabes los tapones que va a haber yo salí como a la ¿a qué hora fue que saliste de allá? como a las 4 de la tarde salí claro este es el tipo más ha hablado lo que el diablo ojalá yo tenía acceso a la cámara de seguridad ok yo te ¿quién iba manejando el carro Mr. Blanco? yo iba manejando manejando ¿cuántos peajes cruzaste para llegar a la capital? mira los aritos para comprar el carro ¿cuántos peajes? paro natural oye Mr. Blanco oye ¿cuántos peajes pagaste para llegar a la terrena? sí ¿cuáles son esos? uno de 500 y dos como de 200 ¿cuáles? ¿a dónde están? mira la está medio pegando tú un ching aunque si uno viene por la ecológica uno se viste el tapón de las Américas tú vives de aquel lado uno de 200 uno de 400 un saludo a los fokers un saludo a los fokers y a los fokers todo el amor o sea que los pica pollos no son chinos Ahí está el chino, el chino está ahí Ya tú sabes El chino El chino me ha visto raro Dame una pechurina ahí Está caliente eso Oye 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 Sí, Paco, Maci Ahí está Le va dando la vuelta Échamele el cachú No, 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 échamele el cachú primero, cachú Por todos lados Oye, oye, oye Oye, oye Ahora Dice que tú no te tiras Tú no te tiras Tu pica pollo de vez en cuando Claro Claro, todo el mundo Eso es salud Vamos a comiendo vino todos los días Yo estoy pensando en comer vino porque Todos los días comiendo Todos los días, todos los días Lo sabemos Eso lo sabemos Métemelo un bollito ahora de ese Un bollito de ese Métemelo Señores, mírenme Por ello Espérate Mírame 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 eso, Dios mío Mírame Mándale a la gente para YouTube Que le dé a Me Gusta Y que nos vemos ahora Como Rochi Vengan a Me Gusta Vengan para YouTube Que Rochi En vivo Nos vemos en el próximo Beris Tumbre 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 ¡Suscríbete!